Hoy estamos en una nota diferente, más interactiva. Les presentamos a nuestros lectores de Informate Salta. Ella es Erika Koch. Hace un año y 20 días sufrió un accidente mientras trabajaba acá a bordo de un taxi en la intersección de la avenida Belgrano y subiría. Fue bastante polémico esta situación porque el video de un impacto muy fuerte se viralizó rápido y hoy Erika, a pesar de una recuperación que fue un poco lenta y con algunas cosas en contra, está trabajando de nuevo. Erika, gracias por recibirnos. Hola, chicas. ¿Cómo estás? Yo acá, como vos dijiste, bueno, ya un año y veintipico de días. Otra vez trabajando nuevamente. Prácticamente recuperada, digamos, en parte física. Pero bueno, costó bastante a lo que es. Haber estado mucho tiempo parada me costó volver a empezar otra vez. ¿Qué recordás de ese episodio? Bueno, en realidad yo iba a buscar una pasajera. Iba a buscar una pasajera y en ese momento que me dirigía, en realidad me dirigía hasta acá, hasta Popeye, y en la intersección ahí de la subiría y Belgrano fue donde me impactó la camioneta Hilux, que se cruzó en rojo, que según testigos que se acercaron tenía mucho olor a alcohol, pero él nunca se hizo el dosaje, así que él niega hasta el momento de hoy que haya sido alcoholizado que andaba. Bueno, las cámaras bien lo ven y lo mostraron de que él se cruzó en rojo y me impactó de lleno. Y bueno, a partir de ese momento, bueno, fue el tema de tener que esperar de que todo saliera bien, de recuperarme poco a poco, de quedarme de repente sin nada, porque yo de ser el sostén de mis dos hijos y de alquilar y todo lo que hacía con mi trabajo, ya no lo podía hacer. Justamente íbamos a recordar esta, la figura de este hombrecito que con pocos años salió a ponerse la familia al hombro. ¿Qué se siente tener un hijo que en estos momentos dijo, yo voy a salir a ayudar a mi mamá para que se recupere, para que la familia salga adelante? Y orgullo, orgullo total, hoy más que nunca, hoy en su día, porque hoy cumple 13 años, y bueno, acá está, al lado mío, como siempre, mis dos hijos están siempre conmigo, y si bien él tuvo esa ocurrencia con su primo y se hizo todo lo que se pudo para que él se sintiera bien y lo pudiéramos hacer, y bueno, nada, orgullo, siento orgullo de mi hijo, más chiquito, que es el más chiquito. Bueno, en medio de esta historia súper emocionante, pasamos un poco a una cuestión un poquito más dura, ¿en qué estado está la causa judicial? ¿Cuáles han sido las respuestas que te ha dado la justicia ante esta situación que te imposibilitó, inclusive, seguir trabajando? Bueno, hoy por hoy tuvimos la primera respuesta de parte de ellos en lo que es el pedido de juicio y con una respuesta bastante absurda, porque lo que alegan ellos ahora es que él venía bien en verde y que yo me crucé en amarillo y que tras eso fue el accidente, o sea, como que lo produje yo al accidente, ¿no? Y las cámaras bien lo tomaron de que él se cruzó en rojo y de que él tuvo la imprudencia de llevarme por delante y bueno, y hoy por hoy es obviamente seguramente una estrategia, pero niegan todo, todo, todo lo que sea del pedido de mi abogado hacia ellos, ellos niegan el accidente, los gastos. ¿No se solidarizaron en nada? No, para nada. Él para lo único que se acercó a mí fue para decirme de que se sentía mal y de que él no tenía plata para costear los gastos. Que bueno, que fue, creo, un recurso que tomó, no sé si por él o por mandado por su abogado o por lo que sea, pero bueno, la cosa es que no se hizo cargo nada, ni del auto, ni de mi estado de salud en ningún momento, no. Afuera de cámara nos contabas un poco que, bueno, tuviste situaciones de estrés, de nervios, de ansiedad y un poco es la necesidad de salir y tener que seguir trabajando. ¿Cómo han sido estos meses? Y la necesidad de tener que sacar adelante a tu familia te lleva a hacer todo lo que vos podés para salir adelante. Entonces, sí, tras todo eso que fue mi accidente, que fue bastante duro, digamos, el volver, porque me costó, porque tuve unos pequeños ataques de pánico, con miedo, con todo lo que implica volver a manejar con semejante trauma que me causó el accidente, ¿no? Porque yo hasta el día de hoy, yo sigo teniendo sueños, por ahí me despierto en ese horario que es muy normal que me pase, y exaltada, y asustada, y bueno, y esas cosas me siguen pasando. Pero bueno, yo tengo la necesidad de tener que salir a trabajar y de ganarme el peso como sea, para poder mantener a mi familia, y bueno, es lo que hago, es lo que tengo hoy por hoy, yo ya tengo 40 años, no soy una criatura, entonces no consigo un trabajo así nomás. Y esto, bueno, hasta el día de hoy me mantuvo, así que lo sigo haciendo, y sigo teniendo trabajo, y bueno, trato de sobrellevar lo de mi accidente y de superarlo día a día. Bueno, sos un ejemplo de mamá que se hizo a cargo de sus niños y que salió a pesar de las adversidades. ¿Qué le podés decir vos hoy a otra mamá que esté viviendo una situación difícil, y que está sola, necesita sacar a su familia adelante? Que pienses solamente que la fuerza uno la tiene adentro, que siempre se puede salir adelante. Que cuesta, sobre todo las cosas, es lo que más pesa, que te cuesta la vida, lo social, la gente, pero no quiere decir eso que uno no pueda salir adelante. Yo, en un momento, en ese momento del accidente, yo creí que me moría, sinceramente, yo creí que me moría, pero pensé todo momento de que no, lo que uno hace es aferrarse fuerte a la vida, y si vos podés aferrarte a la vida de esa manera y tener tanta fuerza para salir adelante, se puede lograr hacer todo, todo. Yo no soy perfecta, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que dejé en mi camino, que podía hacerlas y no las hice, y bueno, y hoy por hoy me arrepiento, porque yo digo, si saqué tanta fuerza de mí para salir adelante con esto, hubiese hecho muchas cosas más. Pero bueno, me alegro de estar acá, de haber tenido otra oportunidad de salir adelante, y de poder darle el ejemplo a mis hijos de que con fuerza todo se puede. Y acá, Informate Salta, te cuenta esta historia inspiradora. Erika, después de un accidente fuertísimo en el que pensó que quizás se acababa todo, tuvo una oportunidad más. Gracias. 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 Gracias.